La idea de este video es hablar de la famosa lista del pueblo en la Comisión Constituyente. Pero antes, ya, quiero hablarles de algunas cosas en términos generales de lo que han declarado algunas personas de la Comisión Constituyente. Primero, 96 de los 155 miembros de la Comisión Constituyente se han declarado a favor de restringir la inversión extranjera y han hablado de ser partidarios de expropiar empresas, propiedad privada y han manifestado diversas posturas que nos señalan claramente la ideología política de la mayoría de estas personas. Todo lo cual ha salido publicado en la prensa, en radio, en televisión. Por lo tanto, no quiero citar fuente porque es cosa de que se metan a Internet y van a encontrar una serie de declaraciones de esta gente relacionadas con lo que yo acabo de decir. Con relación a la lista del pueblo, yo me dediqué a analizar y a buscar información específica de cada uno de los integrantes de la famosa lista del pueblo y quedé absolutamente abrumado con la cantidad de idioteces que esta gente es capaz de decir. Se los voy a decir. La totalidad de sus miembros, ¿no es cierto?, de la lista del pueblo famosa, ha declarado abiertamente que no van a negociar con personas de derecha y que no van a trabajar hasta que no liberen a todos los delincuentes que destruyeron Santiago desde el 18 de octubre del 2019 porque para ellos son presos políticos. Bueno, esta gente es tan ignorante, ¿ya?, que ni siquiera leen las leyes. Quieren redactar la ley madre de Chile y no son capaces de leer las leyes anexas, las leyes subsidiarias. Un preso político es una persona que está encarcelada o privada de libertad solamente por pensar diferente. Eso es un preso político. Por tener una idea o una ideología diferente al gobierno de turno. Eso es un preso político. Toda la gente que está procesada en este momento y esperando sentencia son delincuentes que salieron a destruir Chile. Gente que atacó a carabineros con bombas molotov, gente que destruyó locales comerciales, gente que saqueó supermercados, gente que saqueó estaciones de metro, gente que estaba destruyendo las calles y las vereas de Santiago, gente que amenazaba a los vecinos de Santiago, gente que no dejaba pasar a la gente de Santiago y los obligaban a bailar y a humillarse. Esa es la gente que está presa. Y esos no son presos políticos. Ni aquí ni en la quebrada de la G. Pero para hablar en específico y para que todos se den cuenta del tipo de enajenado que componen esta famosa lista del pueblo, les voy a citar declaraciones textuales de algunos de sus miembros que las hicieron, ya sea por la prensa, ya sea por la radio, ya sea por la televisión. Todo esto está documentado. Es cosa que ustedes lo busquen y voy a citar textual lo que dijeron. Exactamente igual, con las mismas palabras. Primero, Tania Madariaga declara, no solo hay que liberar a los presos políticos de la revuelta, hay que liberar a los ladrones porque si robaron fue culpa exclusiva del sistema. Muchos días después de que salió esta declaración, Tania Madariaga ha dicho que ella no declaró esto, que es una fake news. Es bastante dudosa su apreciación porque ni siquiera lo desconoció el mismo día o al día siguiente. Fue tres o cuatro días después. Yo creo que se asustó de la idiotez que dijo. Lo mismo pasó con la señora Segunda, Lisset Vergara. Declaró, mientras existan pobres, no pueden existir privilegiados con más de una propiedad. Lo mismo con bienes como vehículos. Expropiar y repartir al pueblo es el mandato. También, tres o cuatro días después, cuando esta noticia ya estaba circulada por todos lados, ella declara que era una fake news, que ella nunca dijo eso. Dudoso, por decirlo menos. Tercero, Cristóbal Andrade León. Él hace su declaración de principios por escrito, reemplazando las letras O y la letra A por la letra X, tratando de sobresalir utilizando la estupidez del lenguaje inclusivo que ha sido rechazado por la Real Academia Española de la Lengua, que es la que dicta las normas del castellano, del español. Cuatro, María Magdalena Rivera ha declarado, textual, el objetivo es luchar contra las trampas antidemocráticas del proceso constituyente, encabezado por el criminal de Piñera y llama a no soltar las calles. Vamos aclarando cosas. Primero, no hay ninguna trampa antidemocrática del proceso constituyente, porque se unieron todos los partidos políticos, excepto el Frente Amplio y los partidos comunistas, porque ellos no quisieron participar. Ellos fueron invitados y no quisieron participar. Por lo tanto, no hay ninguna trampa. Todo es claro, todo es transparente porque fue una reforma constitucional. Dice lo otro, llama criminal a Piñera. Mire, Piñera podrá ser un cobarde, podrá ser un tipo que le tiene miedo a todo, que quiere salir bien parado de todo, que no quiere quedar mal con Dios ni con el diablo. Pero que me diga alguien a quién ha matado Sebastián Piñera, a quién ha herido Sebastián Piñera. Y por otro lado, llama a no soltar las calles. O sea, lo que está diciendo, que sigan saliendo estos orcos absurdos, beligerantes, a seguir rompiendo la ciudad de Santiago. Es una cosa realmente enfermiza lo que está pasando con esta gente. Quinto, Alejandra Pérez Espina declara, textual, desperté el 18 de octubre de 2019 y quiero terminar con la desigualdad. Qué mal que haya despertado el 18 de octubre del 2019, porque ella tiene seguramente un iPhone o un smartphone y seguramente un computador en su casa y capaz que tenga una tablet, tiene televisor a color, gracias al esfuerzo que han hecho sus padres, porque en este país eso no existía antes y no había ni siquiera ninguna posibilidad de comprarlo, porque este país era ultra pobre. Que estudia un poco de historia para que sepa que el año 70, 73, perdón, cuando fue el golpe de Estado, este país tenía un 54% de pobreza. Por lo tanto, la mayoría de los niños chicos de nuestro país andaba patapelada y apotopelao. Y ella dice que quiere terminar con la desigualdad. Plop, diría Condorito. Sexto, Manuel Woldarsky. Textualmente dice, quiere un Estado protector que asegure la dignidad e igualdad. El ser humano, señor Manuel Woldarsky, es desigual por naturaleza. Todos los seres humanos somos desiguales gracias a Dios o a la Virgen Santísima o a quien quieran ustedes agradecerle. Si ustedes tienen a dos personas, una es más inteligente que la otra, una es más trabajadora que la otra, una tiene más suerte que la otra, una nació en una familia que fue más educada que la otra, siempre el ser humano va a ser desigual por naturaleza. Eso no va a cambiar nunca. Para eso, ¿saben lo que tendrían que hacer? A ver, retroceder el tiempo hasta el inicio de la humanidad y haber matado a toda la gente que es menos inteligente y haberla matado. Cosa que siempre sobrevivan los inteligentes, la gente preparada, la gente que es más astuta. Es absurdo lo que están planteando. Séptimo, Giovanna Grandón, la tía Pikachu. Textual, quiere representar a los que salieron a las calles a exigir más equidad e dignidad. O sea, esta señora quiere representar a los delincuentes que salieron a romper Santiago, a los delincuentes que tenían amenazado a todos los vecinos del centro, a los delincuentes que no dejaban pasar a los automovilistas si es que no se humillaban bailando. A esos quieren representar la tía Pikachu. ¿Por qué no se va para la casa la tía Pikachu? Ya basta, ya. Octavo, Rodrigo Rojas Bade. Se autodefinió como un ciudadano común y corriente, amigo, optimista, luchador incansable y usuario frecuente del sistema de salud. En ningún momento se definió como experto en materia legales o constitucionales. Todos somos amigos, ciudadanos comunes y corrientes, optimistas, luchadores incansables, pero eso no es suficiente para escribir una constitución. Al contrario, de una constitución escrita por ese tipo de gente va a salir un mamarracho. Nueve, Francisco Caamaño, declara textual, necesitamos una constitución democrática y plurinacional. A mí me gustaría saber, porque es una frase hecha que alguien se la metió en la cabeza y la está repitiendo como loro. Me gustaría que él me dijera, este señor Francisco Caamaño, ¿qué tiene de antidemocrática esta constitución? ¿Que él no puede estudiar lo que quiere? ¿Él no puede trabajar en lo que quiere? ¿Él no puede formar una empresa o tener un emprendimiento que quiera? ¿Él no puede viajar al extranjero cuando quiera y como quiera? ¿Él no puede movilizarse por Chile a gusto y paciencia de lo que él quiera? Yo no sé dónde está la antidemocracia de la constitución y que sea plurinacional. Hasta donde yo sé, la constitución está hecha para todos los chilenos y de hecho, así se establece al principio de la constitución, que la constitución rige para todos los chilenos y que todos los chilenos son iguales ante la ley. Por lo tanto, ¿de qué está hablando este señor con esas frases hechas de los movimientos de izquierda? Diez, Loreto Vallejos, declara textual, tenemos una oportunidad hermosa para ponernos de acuerdo y soñar en el Chile los próximos 50 años. Un Chile más libre y diverso, con equidad de género, verde y sostenible a nivel medioambiental. Yo le voy a decir una cosa a la señora o señorita Loreto Vallejo. Yo no quiero el Chile que hoy día quiere ella y yo creo que la mayoría de los chilenos no lo quiere, se los digo honestamente. No porque haya ganado el apruebo significa que todo el mundo piense como esta gente está pensando. Yo estoy seguro que no, porque es la destrucción total del Chile próspero, el Chile de crecimiento, el Chile de oportunidades que todo el mundo quiere, digamos. Ahora, si quiere una, ¿cómo se llama?, una constitución con equidad de género, primero entonces va a tener que terminar con las cuotas para las mujeres y las cuotas para los indígenas, porque es una injusticia. Porque si una mujer o una persona de los pueblos originarios no es capaz de ganar una elección por sus méritos, por su inteligencia, por su trabajo, por hacer una buena campaña, esa persona no sirve. O sea, tienen que darle un cubo, ¿por qué? Porque es inferior. Entonces, eso no es equidad de género, al contrario, eso es inequidad de género. Bueno, once, la señora Gloria Alvarado declara textualmente, se le debe dar más atribuciones al Congreso y limitar las del presidente. realmente esta señora o señorita no tiene ni la más pálida idea de lo que significa una constitución. Primero, no se le puede dar más poderes al Congreso porque las constituciones son precisamente para limitar el poder a los políticos, para que los políticos no puedan abusar del pueblo. No sea tonta, señora Gloria Alvarado, no sea tonta. Lamentablemente, usted no tiene idea de lo que es una constitución. Primero le hace la constitución, primero lea lo que significa una constitución. Hay varias definiciones, es cosa que usted se meta por internet, no es tan difícil. Y después le hace la constitución de Chile para que por lo menos sepa qué es lo que quiere cambiar. Porque yo estoy seguro que ninguno de estos, de estos, ¿cómo se llama?, enajenados se ha aprendido la constitución. Estoy, pero absolutamente seguro. doceavo, Elsa Labraña dice textual, voy a desprivatizar todos los derechos sociales. Ella va a desprivatizar. O sea, ella es omnipotente. O sea, ella, lo que ella diga se va a hacer. Por Dios, qué ego, qué arrogancia. Por favor. Además que los derechos sociales, no todos los derechos sociales los puede dar el Estado. Por eso que se generan los derechos sociales por empresas públicas, por organismos, o sea, por organismos privados. Porque el Estado no es capaz de solventarlo. Si los derechos sociales, alguien los tiene que financiar. Trece, señor César Uribe, textual, necesitamos asegurar los derechos sociales como la salud, la educación, las pensiones y la vivienda. A ver, yo le voy a explicar una cosa al señor César Uribe, que seguramente una persona joven que tiene poca idea de lo que es la vida, digamos, y lo que es la vida política. No tiene idea de lo que es la historia de Chile. Yo le voy a explicar una cosa. ¿Por qué se crearon las instituciones de salud? Que, ojo, yo no es que esté de acuerdo porque yo creo que con la salud hay que tener cuidado con el tema del lucro. Yo no le tengo miedo al lucro, porque yo creo que un empresario crea una empresa para ganar plata. No va a perder plata, sino sería el empresario más estúpido del mundo. Pero debió haberse hecho de otra manera, haberle puesto más límite a la ISAPRE. Estoy de acuerdo en eso. Pero qué es lo que pasaba hasta el año 80 era que el sistema de salud estatal FONASA, que en ese tiempo se llamaba CERMENA, si no me acuerdo. Si mal no me equivoco. CERMENA, creo que es el CERMENA. Estaba colapsado. No podía atender a nadie, no tenían plata, ni siquiera podían tener plata por un parche curita. Por eso es que tuvieron que crear el sistema de ISAPRE. Le voy a contar qué pasó con la educación, señor César Uribe, para que no sea ignorante, para que no sea ignorante, porque si no empiezan a dar jugo. ¿Sabe usted por qué se creó el sistema privado de educación? Yo se lo digo porque yo alcancé el año 80, cuando entré a la universidad la primera vez, yo alcancé a estar en el sistema antiguo, antes que se criaran en los privados, porque se crearon en el año 81. ¿Sabe lo que pasaba? Salían 150.000 personas de cuarto medio en ese tiempo, ahora son 420.000, pero en ese tiempo eran 150.000 personas, de los cuales, señor César Uribe, podían entrar a la universidad solamente 25.000 personas, porque no había más cupos, porque las universidades eran estatales, no había más cupos. por lo tanto, todo el resto de la expresión, imagínese usted lo que son 150.000 contra 50.000, o sea, contra 30.000, quedaban 120.000 personas que no tenían ninguna posibilidad de educarse y de estudiar, nada, ni siquiera mecánica automotriz, por eso se crearon las universidades privadas, los institutos profesionales y los centros de formación técnica. Ignorante, estudie, estudie Historia de Chile, pregunte, pero no les pregunte a los marxistas, a los comunistas y a la gente de extrema izquierda, pregúntele a la gente neutral, no a un tipo que sea político, yo no soy de derecha, ojo, para nada, pero no puedo negar la realidad, eso es una locura. Bueno, y por último, la señora Rosana Vidal, declara textual, en un momento se tomó la decisión de transformar los derechos humanos fundamentales en bienes de mercado y estos fueron la salud y la educación. Bueno, la explicación de la educación y de la salud es la misma que vale para el señor César Uribe que le acabo de dar. Bueno, estos son los pastelitos que tenemos dentro de la lista del pueblo. Agárrense los pantalones y que Dios nos pille confesados, porque la constitución que va a salir de esta gente va a ser un mamarracho en toda su dimensión. Les habla Andrés Jadel, del canal de YouTube Mayoría Silenciada, si les gusta este video, si lo encuentran importante, distribuyanlo, compártanlo entre sus amigos, sus amistades, sus familiares y si no, y por favor, suscríbanse a nuestro canal para seguir informando y dándole información a la gente que sea relevante y que les sirva para tomar buenas decisiones de una vez por todas. Que estén súper bien y un abrazo para todos.